Hola y bienvenidos una vez más, antes de comenzar les quería enseñar una herramienta para mapas mentales llamada Gitmine es una opción muy buena y útil para hacer los mapas si necesitan hacerlos rápidos y bonitos y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y no tienen que pagar absolutamente nada por ello para buscarla solamente nos vamos a internet y ponemos gitmine.com esperamos a que cargue y nos va a aparecer para poder empezar tenemos que registrarnos con nuestro correo y ya podremos utilizarla en mi caso ya me había registrado anteriormente como te darás cuenta hay una biblioteca de plantillas de muchísimos diseños y totalmente gratis que tú puedes escoger y utilizar el que tú quieras cuando creas un mapa tú solo debes ir arrastrando todo lo que necesites una vez tengas todos los ítems que vas a utilizar puedes escoger las líneas e ir uniendo cada uno de los puntos las líneas también se pueden modificar y ponerlas a tu manera o a tu estilo una vez que tienes todo junto como te podrás dar cuenta se puede mover todo en un nodo también si le das doble clic a cada uno de los demás o de los subtítulos puedes ir modificando su texto también al texto le puedes cambiar su color, su tamaño aparte puedes agregar imágenes, hipervínculos y eso me parece muy cool en la parte de estilos se puede cambiar el fondo de nuestro mapa y como te darás cuenta hay diseños muy bonitos además que puedes agregar colaboradores y así si tienes que hacer un trabajo en equipo con tus compañeros los añades y cada quien trabaja desde su casa pero en el mismo proyecto otra cosa increíble que tiene esta herramienta es que lo puedes exportar en png, jpg, pdf y más también puedes crear líneas de tiempo y diagramas de flujo todos tus proyectos se guardan y se las recomiendo muchísimo y lo mejor es que es gratis y puedes hacer lo que quieras les dejaré el link en la descripción para que vayan a verla y probarla ahora si vamos a comenzar les quería decir que hice una nueva cuenta de instagram donde les estaré subiendo como más apuntes en digital los que hagamos aquí en el canal y otros más y como en la otra cuenta solamente subo cosas en físico como se podrán dar cuenta entonces vayan a seguirme en las dos cuentas y pues bueno ahora si vamos a comenzar con el primer mapa que sería el mental nos iremos a la parte de diseño de página, orientación y horizontal a mí me gusta hacer esto para abarcar más espacio escogeremos la forma de mano alzada y empezaremos a trazar como un pedazo de papel rascado la ajustaremos al tamaño que queramos y ese contorno se lo vamos a quitar en el relleno elegiremos imagen y una textura que yo ya tenía descargada después agregaré un cuadro de texto donde estaré escribiendo mi título al principio le había puesto china pero después lo quité y le puse el nombre de mi querido país en pantalla les estoy poniendo la tipografía que estoy utilizando esta la descubrí hace poco y me ha encantado muchísimo al título solamente le dejaré el nombre no le pondré contorno y copiaré y pegaré el cuadro de texto le pondré un color como gris y lo ajustaré en la parte de atrás que se vea como una sombra solamente le dejaré eso porque me pareció que se veía bastante bien después agregaré un cuadro de texto donde estaré escribiendo subtítulos si tú tienes como bastante información puedes irlo ajustando a la manera que tú veas o hacer un poco más pequeño el título después agregué el cuadro de texto con la información y ese pedazo de mármol para que se vea como un post-it todas las imágenes recuerden que se las estoy poniendo en la descripción para que vayan a descargarlas es una carpeta que tengo en mega ajusté toda la información a manera de que todo lo que tenía que poner quedara en la página porque era bastante después agregué una imagen con flechitas y escogí esa que no tenía colchitos ni nada era así lisa el pedacito de celeste que aparece ignórenlo porque después lo quité no me gustaba como quedaba copié y pegué cada uno de los subtítulos y los fui acomodando también copié y pegué los cuadros de texto y el pedazo de mármol para no volver a hacer el mismo proceso espero no se vayan a aburrir con este vídeo porque me quedará un poquito largo pero era bastante información la que iba a poner también quise agregarle imágenes a este mapa conceptual la segunda parte fue todo un éxito de ese vídeo entonces decidí hacer esta tercera parte y espero también que les guste y los inspire varias personas me han enviado sus mapas y realmente eso me pone muy feliz y se los agradezco mucho por todo el apoyo que me han dado básicamente hice lo mismo en cada uno solamente que después le agregué un relleno al cuadro de texto donde estaba escrito el subtítulo y ese fue todo el cambio que hice después fui haciendo lo mismo con todo aquí solamente agregué esas gotitas que están en la parte izquierda pero esas también se las dejaré en pantalla es una imagen y solamente le cambio el color de igual manera donde dice A B hice lo mismo ahora en el título le haremos algo muy bonito escogeremos el circulito le quitaremos el contorno y le dejaremos un relleno en blanco copiaremos y pegaremos ese circulito cuando ya lo tengas listo y a cada letra le iremos poniendo 3 tú puedes agregarle más si quieres o solamente ponerle 2 pero en lo personal me gustó ponerle 3 a cada uno y si se podrán dar cuenta queda bastante hermoso el título así en físico nunca he hecho un título de esa manera pero quiero intentarlo toda la información la iba poniendo de la misma manera copiando y pegando el marmol como un mapa mental a veces lleva más líneas y más nodos entonces puedes adaptarlo al estilo que tú quieras solamente puedes tomar la idea ahí es donde les digo que agregué otro pedazo de washi tape y le quité el otro que tenía porque no combinaba para nada y en la parte final ya solamente agregué esa información que es de la bandera nacional me gustó muchísimo esta idea de mapa y espero que a ustedes también y que les sirva de inspiración eso fue prácticamente todo lo que hice en este mapa mental ahora para el siguiente mapa será un conceptual y lo que haremos será agregar esa imagen la recortaremos y no es que la vamos a utilizar en sí sino al final la vamos a borrar pero solamente observa para que la vamos a necesitar dejaremos el tamaño de los círculos que queramos puede ser más pequeños o más grandes dependiendo de tu título y lo que haremos será insertar una forma de círculo presiona la tecla shift para que el círculo se haga bastante redondito y no se distorsione y colócalo exactamente al nivel de los círculos de atrás una vez presiona la tecla control y presiona todos los círculos nos vamos a la parte de formato y donde dice agrupar le damos agrupar y como te podrás dar cuenta se mueve ya todo de un solo después ahí le podemos quitar el contorno y te preguntarás cómo cambiaremos cada uno de los colores pues solo presiona doble clic y ya podrás editar cada uno me costó muchísimo créanme que me costó bastante buscar esa gama de colores aunque no me quedó tan parecida pero trate la manera de que me quedara igual ustedes díganme en los comentarios si me quedó igual o un poquito parecida o para nada parecida más que todo los colores rosas fueron los que me costó y es así como me quedó el resultado después borramos la imagen y ya nos quedaron los circulitos si tienes otra manera más fácil de hacerlo lo puedes hacer y con la gama de colores que quieras agregué el cuadro de texto le quité el contorno el relleno y escribí mi título a este título le puse un color celeste clarito porque otro sentía que no combinaba copié y pegué ese cuadro de texto y le puse un relleno color negro lo ajusté detrás del texto color celeste y lo puse como una sombra para copiar y pegar es la tecla control C para copiar y control B para pegar por eso es que yo lo hago bastante rápido porque uso las teclas alternativas después agregué esa imagen de las flechitas y escogeré la que está abajo que es pequeña estas flechitas las utilizaré para indicar los subtítulos pero ustedes pueden escoger unas flechas más formales si así lo requiere o unas flechas que sean más rectas pero a mi me gustaron estas en la parte de arriba estaré escribiendo tres subtítulos y encontré esta imagen que créanme que me ha encantado muchísimo vean esto son como stickers de acuarela me costó bastante encontrarlas así que se las dejaré siempre en Mega el link está en la descripción recuerden escogí esa imagen como la cuarta porque sentía que combinaba un poco más los colores con la temática que estaba utilizando así que la recorté y no le quité el fondo porque traté pero se distorsionaba y no se veía como un sticker de todas maneras no nos iba a afectar así que solamente la ajusté al tamaño como para colocar el subtítulo en la parte de adentro este mapa me gustó muchísimo y espero que a ustedes también tanto como al otro copié y pegué cada uno de las manchitas y las fui colocando en las flechitas después dentro dibujé un cuadro de texto le quité el relleno del contorno y coloqué la tipografía y el tamaño si recuerdan si recuerdan el video pasado de mapas utilizamos unos cuadritos que muchísimas personas me han preguntado por él por esa imagen así que recuerden que se las dejo en la descripción y esta vez estaremos utilizando esa misma imagen escogeremos yo escogeré la que está como en la parte del centro un poquito abajo arriba porque se ve un poco más ancha y la podré utilizar y no se va a distorsionar mucho le quité el fondo y cuando le quiten el fondo traten la manera que quede marcado todo con el lápiz vayan haciéndolo para que se vea negrito y no partes blancas porque vi que varias tenían ese problema adentro de ese cuadro colocaré toda la información de quitar el contorno el relleno y copiaré ese cuadrito ya para los siguientes subtítulos para el subtítulo de en medio escogí otras flechitas esto porque tenía que poner otros tres subtítulos en la parte de abajo entonces con esa flecha que tenía un montón de óvalos fui haciéndolo le quité el fondo para que se quitara el pedacito de la siguiente flecha que aparecía ahí solamente la giré la coloqué detrás del texto y la coloqué como poniendo hacia abajo copié y pegué las manchitas de acuarela y puse exactamente lo mismo que en la parte de arriba esta vez esta vez para distinguir las manchitas también fui a poner las flechas que había utilizado en la parte de arriba después solamente copié y pegué los cuadros de texto y le modifiqué el título nuevamente copié y pegué los cuadritos de arriba para no hacer todo el proceso para copiar y pegar recuerden control c copiar control b pegar eso se le facilitará muchísimo yo antes no lo hacía pero ahora sí también a este mapa le quise agregar imágenes no soy mucho de agregar imágenes pero esta vez se las quise agregar para que se viera más bonito ahí recorté esa porque estaba bastante larga y solamente ocupaba esa de esos colores después en el título de en medio en el concepto en medio había otras tres tipos entonces lo que hice fue poner esa flecha no sé si se vea bien o no sé si tienen otra idea de cómo ponerla pero ya en la parte de abajo volví a poner tres tipos y ya aquí volví a poner los cuadritos pero ese que se ve como más ancho porque creo que va a combinar mejor en vez de poner el cuadrado agregue las flechas y la tipografía y eso ha sido todo por este video realmente disfruté hacerlo otra cosa es que para guardarlo como pdf ahí donde ese tipo tienen que ponerlo mucho cuidado a la hora de enviarlo y no guardarlo así porque si no se les va a distorsionar escríbame en los comentarios su favorito comparte este video dale like y suscríbete al canal gracias por todo adiós